Nota muy resoluta. ¿Cómo estás, Samara? Resoluta. Lo acabas de decir, me siento más grande, más segura. Ese camino recién empieza. ¿Cómo se llama el papá de la bebé, tu novio? Se llama Jonathan, pero le decimos Jonas. Jonas, muy bien. Tú y Jonas. ¿Saben qué es una etapa? Ustedes son muy jóvenes. Es bonito todo, la ilusión. Dicen que el bebé viene bajo un brazo, pero ustedes tienen que saber proyectar el futuro. ¿Ustedes qué van a hacer después de esto? Porque hay que tener el bebé, pero de algo hay que vivir también. Sí. Ambos trabajamos. Yo trabajo con mis redes sociales, trabajo con varias marcas también. Él también trabaja, pero tenemos igual el plan de poner algún negocio junto. Correcto. Para estar más tranquilos, ¿no? También. Aparte de nuestras entradas que podamos tener por separado, también gustaría tener un negocio para estar estables. Una nueva mami. Y esta pregunta la hago como si fuera papá, porque yo conozco a tu papá, a Abel, un abrazo para él. Y de verdad es una pregunta de preocupación, porque de verdad, así como hay la decisión de ser papás, también hay que tener la decisión para enfrentar a la vida, ¿no? Porque no es un cuento. Porque se te viene un mundo totalmente diferente, Samara, y eso debes saberlo también y vas a ir aprendiendo con el camino, con las dificultades que te va a poner la vida. Por un lado, es el mundo lindo, ideal, de cuento, bonito, con la sonrisa, el bebito que vas a cargar, con la familia, que todo el mundo... Y por otro lado también, ser mamá 24-7, afrontar la realidad, cuando llora, atenderla, alimentarla, educarla, es otra historia totalmente diferente. Y me imagino que de repente, ¿en algún momento has sentido miedo o estás tranquila hasta el momento de lo que vas a afrontar ahora? En verdad estoy tranquila, estamos tranquilos los dos, sabemos que los primeros meses van a ser complicados, pero gracias a Dios tenemos cerca a la mamá y la abuelita de Yona, y también tengo cerca a mi abuela, mi mamá, mi papá, entonces dentro de todo vamos a estar guiados. Igual nosotros vamos a tomarlo con toda la madurez del camino, no sabemos que vamos a ser papás 24-7 y que es un compromiso que estamos haciendo, ¿no? Bueno, como tiene que ser, hay que tomar bastante conciencia de que es una gran responsabilidad porque ellos tienen que crecer en un ambiente muy bonito, donde pueda desarrollarse bien emocionalmente, además también implica tener bastantes gastos, ¿no? Hay que cuidarlo, la salud, la alimentación y tantas cosas, entonces es muy bueno que ahora ya vayan planeando, organizándose bien y sean bien, bien responsables para que puedan tener a su bebito, a su bebita mejor dicho, porque igual tener un bebé es algo muy valioso y que merece todo nuestro cuidado al 100%. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, nosotros ya estamos pensando en futuro, todo es para ella, para que ella esté estable, para que ella esté feliz, para que crezca en un ambiente seguro. En verdad nosotros, nos ha cambiado la mentalidad 360 grados y estamos felices dentro de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!